Docentes en diálogo entrevistas y reflexiones muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de docentes en diálogo un programa de la subsecretaria de educación básica a través de la subdirección de formación continua en coordinación con el centro de maestros toluca 1 las y los docentes trabajamos diariamente para que nuestros estudiantes desarrollen sus dimensiones mental emocional espiritual pero qué tan pendientes estamos nosotros mismos de nuestras propias dimensiones que tanto vigilamos y trabajamos y cuidamos nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestro espíritu el día de hoy trabajaremos este tema con tres psicólogas expertas en el tema muy buenos días doctoras y muchas gracias por aceptar la invitación cómo están con gusto bien qué bueno no sean malitas podrían hacernos el favor de presentarse para nuestra audiencia claro que sí bueno mi nombre es luz maría samudio soy psicoterapeuta tengo la carrera de psicología y la especialidad en terapia cognitivo conductor contextual y gestal gracias hola qué tal mi nombre es ya que el in coronel soy psicóloga especialista en adicciones también tengo una especialidad en terapia funcional y he tenido la oportunidad de estar trabajando con maestros ya hace un ratito inclusive con personas que han sido este directores en escuela y bueno pues ahorita estamos en el sector privado no trabajando aquí en el centro de desarrollo humano son un metepec pues encantados de tenerlos muchas gracias hola buen día mi nombre es elizabeth ceballos soy psicóloga de formación llevo 11 años trabajando en tema de adicciones de igual manera pues dentro de la formación estoy trabajando en un seco sama que es un centro de salud mental y adicciones y pues en este aspecto trabajamos pues una parte clínica pero también una parte de prevención que se hace precisamente en el ambiente escolar tenemos contacto pues la mayor parte de la semana sino es que pues muchos días tanto con alumnos como con con docentes tenemos capacitaciones tenemos mucho que trabajar en cuestión de prevención en este en este ámbito y pues todos los días tenemos contacto en esta área que el día de hoy se va se va a tocar de igual forma en el ámbito terapéutico también en el ámbito privado me ha tocado pues trabajar en esta parte del contacto docente con el ciudadano guau qué bien pues vaya currículum que tenemos aquí no currículums súper impresionantes de las tres muchas gracias por aceptar la invitación doctoras oigan podrían explicarnos para los que tenemos poquitos conocimientos de psicología que es esta esta disciplina o está esta esta ciencia como tal que es la psicología y cuál es su relación con los estados mental emocional y espiritual de un profesionista la psicología es la ciencia que se carga de estudiar la conducta no bueno en realidad el campo de la psicología no es solamente para seres humanos sino la conducta incluso de animales y es aquella que se encarga de este pues en esto de la conducta que tiene que ver con emoción y lo espiritual es todo la mente es como el coladero no digo si tu mente está muy cerrada está muy llena de paradigmas y de creencias poco tú puedes absorber de lo que te rodea dentro de tu contexto en el sentido es como una coladera por eso mencionas y gracias creo que también una parte importante al hablar de psicología es que no solamente hablamos de la parte de la conducta sino también hablamos de la parte de los procesos de pensamiento estas creencias que se mencionan y también una parte importante es como me relaciono con los demás en torno a mis creencias creo que esa es una una cuestión que vale mucho la pena sobre todo cuando pues nuestra vida es con la gente no y hablando del de los profesores pues viven con la gente no conviven con las personas entonces cada persona dicen por ahí cada cabeza es un mundo pues cada persona tiene una manera de pensar que a veces no concuerda con lo que yo vivo con mi experiencia con mi historia y tenemos que encontrarnos ahí tenemos que comunicarnos entonces creo que la psicología también absorbe esa parte de poder entendernos unos a otros bien gracias doctora ya que a mí me gustaría también mencionar en esta parte de la psicología y todo lo que ya se refiere como la conducta el análisis de nuestro entorno de cómo impacta en nosotros es cómo podemos aprender a ser seres funcionales con todo esto con la influencia del entorno con cómo nos relacionamos dentro de ciertos ambientes porque pues hay que yo también comparto que me adentré hace poco como en esta parte de la docencia y es el la influencia del todo hacia también tu perspectiva y cómo también manejas eso en tu en tu vida personal porque hay que recordar que no solamente somos profesionistas o somos solamente en este caso somos docentes sino que también somos seres humanos detrás de todo eso y también la la situación ambiental tanto laboral porque ahí se conjuntan como ambas áreas no estás dentro de un ambiente laboral pero también estás dentro de un ambiente personal donde te relacionas con m cantidad de seres humanos más y donde la vida de cada uno de ellos impacta de cierta manera tanto en la en el ámbito personal de todo lo que mencionaban ya de la conducta de las creencias de los paradigmas y aparte como profesionista y sumado como docente como mi labor y hasta dónde tengo como esta posibilidad de de adentrarme o hasta dónde tengo permitido como docente pero también como ser humano entonces pues si es como un todo pues un tanto complejo pero pues creo que este es el reto no de ir sabiendo cómo adquirir herramientas y cómo mediar y hasta dónde mediar y también yo tener ese filtro porque al final del día también como profesionistas nos sucede escuchamos o tenemos las no falta el adolescente que venga y comparta o el joven dependiendo como el nivel educativo en el que me encuentre que comparta que que me permee de lo que está viviendo día con día en su vida cotidiana y eso también hasta donde puede intervenir como en la parte de de la educación etcétera entonces creo que son muchas cosas que hay que tratar como de encontrarle un orden y un sentido sí totalmente oigan y las personas que vienen con ustedes en este caso los profesionistas de la educación tienen tienen algo en común o qué características tienen las personas que buscan que buscamos ayuda profesional bueno ahí yo quiero compartirte un poco cabe mencionar que creo que en el ámbito de buscar terapia es una cuestión que apenas está tomando auge o sea es una situación que apenas de manera general entonces no cualquiera dice voy a ir a terapia no una de las cosas y la organización mundial de la salud habla de que los docentes son personas o son profesionistas que poco asisten a terapia y esa es esa es una parte importante de saber y también otra parte importante de saber es que las razones que llega llevan a una persona a tener un proceso de terapia es porque ya no estoy pudiendo resolver ciertas situaciones propias y están perjudicando diversos ámbitos de mi vida entonces creo que una de las situaciones en mi experiencia personal cuando he tenido la oportunidad de trabajar con maestros es porque efectivamente algo ya rebasó y qué temas son los que hemos tenido la oportunidad de abordar estrés y dentro de ello tenemos ya un síndrome por ahí que le llamamos el síndrome del quemado por no lo que es donde ya no puedo más ya me cansé no y otra de las situaciones es la ansiedad y la depresión no que tiene que ver como bien lo mencionó este eli en torno a la cuestión de 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 varias circunstancias no que invariablemente repito lidiar con otras personas trabajar con otras personas es encontrarnos a veces en cosas que también nos transmiten que nos duelen no entonces en esas circunstancias pues si es como algo me tiene que mover mucho para decir creo que necesito como esta parte de apoyo y he tenido aquí profesores en una situación de crisis este sobre todo de ansiedad que dicen ya no sé qué hacer y muchas veces eso ha sido momentáneo pero muchas otras veces ya es algo que traigo a veces desde pequeñito que no lo había reconocido que no lo he tenido hasta que estoy en contacto con el otro y entonces me doy cuenta que tengo esa situación y es ahí donde en lo personal he visto que que los docentes se acercan y dicen ya no puedo solo ya sé que estamos hasta el límite como dices gracias me gustó la parte que menciona ya aquí en el sentido en el que pues de todas las esferas que nos componen como nuestra vida cotidiana en muchas ocasiones no prestamos o no somos conscientes de cuál está en desequilibrio y cuál impacta o rebota hacia hacia otras áreas entonces efectivamente el proceso terapéutico o la salud mental se se va al límite y creo que en muchos ámbitos de salud es es como como el pan de cada día en muchas ocasiones no tenemos como la noción de lo que es la salud preventiva o no hacemos como un acto de conciencia en este en este sentido porque en muchas ocasiones es como la la salud física no que nos vamos hasta que no nos sentimos de plano mal ya vamos al médico exacto hasta que mi cuerpo no me dice que de plano ya no hay hacia dónde hacerme o que de plano ya estoy en una situación de de dolencia de cama de hospitalizaciones hasta donde digo es cierto tener que poner atención a este aspecto la salud mental desafortunadamente todavía no tenemos como no llegamos a este punto de conciencia de la prevención por eso también en el ámbito público estamos como todo el tiempo este haciendo campañas enfocándonos hacia ese aspecto de la prevención porque si tuviéramos esa conciencia preventiva creo que muchas de las situaciones sociales pudieran pues valga la redundancia prevenirse en este sentido y hacer una un un pre y un post no de de cómo en muchas ocasiones ya llegamos a esta parte crítica de la salud mental donde efectivamente ya como lo mencionaba ya aquí ya tengo síndrome ya tengo algún trastorno ya estoy como cayendo en en límites no deseados y esto efectivamente si tenemos un área en desequilibrio de nuestra de todas las esferas que nos componen en nuestra vida cotidiana efectivamente como una pieza de ajedrez va a rebotar efectivamente en otra y esto se va a convertir en un problema y aquí es donde venimos y ya acudimos a solicitar la atención y dentro del ámbito en el que en el que trabajo dentro del seco sama que también es esta parte de de tema de adicciones ya cuando no hay o como porque también hay que tener en cuenta que antes de llegar acá ya hicieron o recurrieron a en cantidad de situaciones previas no entonces en muchas ocasiones el consumo de sustancias es como esa parte de bloqueo en esta situación de el estrés la ansiedad no hay o como dominarla de una forma autónoma y entonces recurro a ciertas como muletas no por decirlo de algún modo para poder solucionar algo que está en desequilibrio pero al final del día pues ya cuando en ocasiones llegan de este lado pues ya todo está como desestructurándose y hay que retomar y reestructurar entonces estas muletas que dices tú o adicciones o hábitos no tan positivos para uno mismo son el resultado de el no saber cómo lidiar con estas cosas que ustedes mencionaban no antes así es 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 súper importante que si tú estás viendo este entrevista hagas un análisis de todas tus esferas cómo estoy en mi vida no sólo laboral sino personal en relación de pareja en relación de familia y así poder tocar la puerta y acercarte a personas que estamos dispuestas a ayudarte porque no es que y también nadie nos enseña o sea a los que ya tenemos nuestros añitos verdad estamos en los 40 50 60 no nos enseñaron es un kinder en primaria en secundaria el cuidarnos o tener una dirección de observancia y cuidado personal de emociones y espíritu en la escuela por lo menos bueno yo no recuerdo que se me haya dado mucho mucha atención a eso pues como no tengo una dirección está como dices tú no luz está padre que yo trate de pero si necesito a lo mejor a alguien que me diga por dónde alguien no alguien experto de de hecho como lo mencionaron que muchas veces no tenemos o tenemos el tabú de la salud mental pasa al dentista vas a checarte laboratorio tu química sanguínea es lo mismo en salud mental pero es que yo no voy a psicólogo porque porque yo no estoy loco no o este tipo de palabras o términos justamente y las situaciones no es no es no necesariamente que esté loco es que a lo mejor puedo encontrar herramientas que me ayudan justo a lo que mencionaba luz una comunicación porque efectivamente no es lo mismo decirte es que mira ya estás muy mal estás tomando demasiado necesito que vayas y te atiendas digo quizá haya cierta resistencia porque las hay sin embargo puedo acercarme y decir bueno ya estoy aquí entonces eso es parte de lo que yo les digo ya estás aquí entonces vamos a aprovechar vamos a ver herramientas no es una cuestión de de juzgar que estás haciendo bien o que estás mal es analizar y de acuerdo a ese análisis o sea entonces puedes tomar una decisión que te ayude a ver que beneficia tu vida claro finalmente es eso saben que hace hace unos meses me fui a hacer una química de una química sanguínea y salí bajo en algunas cosas entonces me mandaron al nutriólogo y el nutriólogo me dijo es que te falta bueno lo que te dan en los pues uno no sabe no significa que estás bajo en los en hierro te falta esto y esto y eso entonces necesitas meterte más betabel estás comer este que me dijo que su panela y haciendo entonces yo no tenía idea que el que comiendo un poquito de betabel mi salud podría mejorar tanto entonces comparándolo con lo que estamos diciendo aquí en la mesa lo psicólogo es lo mismo bueno podría hacer algo similar que nos direccione sí sí en realidad es así a veces traemos unos lentes y ya lo habíamos tocado con anterioridad de paradigmas y creencias yo quiero resolver lo que estoy percibiendo bajo mis mismos ritos sí a veces puedes poquito no pero no pero no siempre y no en una forma como más grande necesitas una mirada de un tercero tu percepción requerimos que tu percepción se amplíe con otros lentes necesitas a lo mejor que alguien más con otros lentes y otro enfoque y no es que estés mal porque de ahí partimos la resistencia que es que yo vengo porque me dicen que yo estoy mal y entonces yo tengo los problemas no 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 es que estés mal simple y sencillamente no alcanzamos a percibir lo que los demás a lo mejor están recibiendo y a lo mejor también mes hay una cierta resistencia este de confrontación contigo mismo no es fácil no es fácil tener la humildad y decir sabes que si estoy a lo mejor comunicándome de forma incorrecta estoy diciendo poco tolerante estoy exigiendo me tanto a mí que autoexico a todos los demás este hace falta ciertos puntos que alguien no se puede acompañar a ese sí 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 gracias luz los profesionistas en este caso en la educación manifestamos miedos estrés ansiedad y de qué tipos y en qué niveles mayormente cuáles no sé de manera muy general o sea todos los seres humanos experimentamos esto que nos está mencionando no es algo particularmente de de una profesión claro ok pero bueno me enfocándonos si podría saltarme a una pregunta más abajo con este preámbulo que haces favor de dar en la mesa luz desde su experiencia y si quieren retomar algo de teoría en qué consisten los conflictos que las y los docentes presentamos otra vez desde su experiencia de manera muy general en primer lugar con nuestros estudiantes cuando vamos a terapia las y los docentes hablamos de nuestros niños y cuáles son los miedos los niveles de necesidad porque no es nuestra salud mental cómo se relaciona con nuestros estudiantes en particular bueno es que aquí como que hay algo que retomar hay que tener en cuenta que hay una escala de necesidades básicas primero como ser humano después en un ambiente laboral y después de esta manera conforme yo me conforme a lo que me complementa conforme a lo que me compone el resultado de lo que doy entonces los los miedos las carencias o toda esa parte de la ansiedad etcétera primero es que tan conviertas y que tan resueltas están y necesidades básicas como ser humano en mi vida cotidiana a veces lo que mencionas no voy a retomar el ejemplo yo nunca me imaginé que tomando un poquito de estado de todos los días iba a mejorar tanto y a veces son cosas que como seres humanos en nuestra cotidianidad no nos damos ni siquiera el permiso de saber que tengo una necesidad y en qué sentido entonces desde la alimentación desde mi vida personal desde una relación de pareja desde que era todo lo que ya habíamos como retomado en este sentido y eso como se suma a después mi satisfacción laboral que estoy teniendo si estoy realmente sintiéndome a lo mejor valorado dentro de mi mente laboral sea lo mejor la carga que estoy teniendo es acorde a la recompensa económica que estoy teniendo o sea todo esto que me va haciendo sentido y que me va haciendo un complemento para yo poder también dar un servicio de calidad ok y en este sentido pues va a ser el resultado de lo que vamos a dar y conformar todo esto la sobreexigencia los síndromos que estamos teniendo el sentir que a lo mejor la carga de trabajo que estoy teniendo no va a conformar a la bonificación que tengo y sumado a que no solamente la labor docente se queda en el aula adentro de la experiencia que y el contacto como muy personaje me tocó ahora vivir me doy cuenta que que la labor docente se lleva a casa y yo veía maestros de verdad me impresionaba de las maletas de viaje con cuadernos para revisar cuadernos trabajos y me di a la labor de preguntar dije ¿y cuándo termina su labor de docente? no se soltaron a todos sí a veces ni en vacaciones sí ¿no? y yo de verdad decía híjole ¿no? o sea ¿en qué momento estas necesidades básicas van viéndose satisfechas para entonces yo poder tener todo el ánimo de rendir acá de rendir allá de dar un plus de dar un extra de tener el equilibrio suficiente para responder a mi labor? claro sí 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 oigan entonces reformulando esta pregunta desde su experiencia de manera muy muy general en qué podrían consistir los conflictos que se repiten más de las y los docentes con estos cuatro grupos de personas nuestros estudiantes, nuestras familias, otros perdón, nuestros estudiantes, padres de familia, otros docentes y autoridades educativas cuando acudimos a terapia nosotros manifestamos estrés, ansiedad, miedos o algún tipo de emoción primaria o muy importante a tratar en estos grupos o vamos más en cuestión personal desde mi experiencia personal he tenido la oportunidad como te digo de trabajar tanto con maestros como con directivos entonces en esta situación creo que donde veo que empatan los maestros de repente es esta situación de alguna historia de un chico hizo sentido o siento que ya está rebasando y entonces me meto ahí ¿no? entonces esa es una situación pero en general creo que los maestros pueden lidiar como con esta parte de los alumnos en la parte del rendimiento no sé tú no me dejarás mentir pero en la parte de lidiar con los padres de familia hay quien me dice híjole es que con los papás es otro rollo ¿no? o sea ya y con esto de que ahora no podemos tocar a sus hijos y no podemos decirles ciertas cosas y demás entonces ¡ay caray! hay que ir con pincitas y de repente ¡ay! yo yo de repente ya salí como tan cansado que no tengo el ánimo de estar hablando con el papá o de tener la paciencia de decirle ¡ay! a ver esta situación y otra de las situaciones que me he topado con los directivos que yo he trabajado ha sido como esta parte de con los compañeros ¿no? entre compañeros en estas situaciones este si yo pido ciertas situaciones ya tenemos como ciertas alianzas ya tenemos ciertos compañerismos en donde estamos colaborando trabajando y de repente la directora es muy exigente o la directora quiere esto que se haga de esta forma y ya no sé cómo acercarme a hablar con los compañeros y poder lidiar es parte de mi experiencia de lo que yo he visto con algunas de estas personas que he tenido la oportunidad de trabajar y mucho tiene que ver esto que mencionaba la comunicación ¿no? entonces pero donde he encontrado que ha sido más difícil esta parte de comunicación ha sido mucho entre compañeros para llegar a acuerdos sobre todo para resolver situaciones que están en general en la escuela donde se encuentran y la otra cuestión es con los papás ¿no? ¿cómo me acerco con el papá y le digo es que oye mira si tú haces esto tu hijo va a cambiar esta situación y va a ser algo diferente entonces dicen a veces los mando en la secundaria con la orientación de que ella se agabó y les diga ¿no? pero a veces también me mueve y quiero saber cómo poder ayudarlo he tenido maestros que han llegado, se han acercado tengo esta situación con este alumno, no sé cómo ayudarlo a veces queda de lado lo que ellos traen por esta cuestión del alumno ¿no? ¿cómo me acerco para hablar con él de esta cuestión? ¿no? y pues también abordamos esa situación también les orientamos en esa parte gracias yo sí quiero comentar algo yo creo que completando un poco la parte empática no está como muy bien equilibrada ¿a qué me refiero? a padres de familia nos falta muchísimo ser empáticos con la labor del docente nos hace falta tomar conciencia a toda la sociedad de lo que hace un docente y conocer porque estamos a veces tan involucrados en nuestra propia profesión en nuestro propio trabajo que pensamos que todo el papel del docente e incluso si yo estoy pagando alguna privada o si es algo público pensamos que tenemos podemos exigirle al docente ciertas cosas que salen incluso de sus manos porque te pones si te pones en su lugar sí está cañón ¿no? tener tener tanto la familia o los comités de familia con el comité de graduación con el comité de no sé qué hay que hacer algo que sea público y que concientice toda la labor docente que se está llevando atrás el llevarse papeles a casa el terminar exámenes o sea que seamos conscientes como padres de familia que no solamente suena el timbre y las maestras se van y nos falta mucha conciencia en eso para exigir falta de empatía gracias Luz gracias oigan de manera muy general y desde su experiencia ¿qué tan motivados creen motivados y motivadas creen que estamos los profesionistas de la educación con nuestro trabajo? ¡híjole! hablemos de cualquier profesión ¿no? ah bueno ok a ver reformulo perdón ¿qué tanto qué tanto la profesión de una persona que tuvo la suerte de estudiar y ejercer ¿no? algo ¿qué tanto esta esta profesión influye en su desarrollo personal? yo diría que en todo la profesión sí te estructuras de forma hasta en tu forma de vestir en tu forma de platicar en la forma en la cual tú socializas tienes tu profesión tatuada ¿no? ¿qué tipo de información consumes? absolutamente todo es aquello que te va formando y yo se me va a regresar a lo de los docentes ¿por qué estamos ahí ya? me vengo a piernas pero sí se corta y después se me pulsa pero bueno bueno en realidad yo noto que muchas de las motivaciones si bien es económica son muchas las prestaciones que se le dan y por eso motivo ok no me quiero salir porque si no pierdo mi no quiero salir porque no sé y es algo lógico y es algo entendible para toda la presión que estás trabajando ¿sabes? pero aún así hay personas o hay maestros no podemos generalizar que le meten todo su corazón y pasa la parte humana y entonces yo cargo a mi alumno que se vino sin desayunar y entonces yo le llevo a mi alumno su sándwich y entonces esa parte bonita humana que también se debería de motivar ¿sabes? el ¿cuántos alumnos tienes de bajos recursos y el maestro aquello que se calle que nadie lo habla y que también deberíamos de ser premiado también estaría padre ¿no? sí claro gracias yo creo y voy a unar un poco como con el tema de docentes es ¿qué mucho tiene que ver con los años de este tema? en muchas ocasiones el tiempo en el que se han dedicado a dar tenemos una pequeña vasija donde si no alimentamos nuestro propio ser lo que tenemos para dar va quedando sin recursos entonces en muchas ocasiones los años de servicio tienen mucho que ver con también las limitantes que las les han puesto a lo largo del tiempo porque hay que entender que en muchas ocasiones una cosa es la intención que yo tenga y otra cosa es lo que el sistema me permita y esas son dos esferas completamente diferentes yo como docente puedo tener la mejor de las intenciones para poder trabajar con mis alumnos y darles el mejor servicio y dar etc 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 y hasta dar el plus el extra cuando voy iniciando con toda la motivación y la esperanza y el ser pero de repente me encuentro que ya hay un sistema contaminado que ya hay un sistema viciado que ya hay un sistema con ciertas limitantes con ciertas carencias y con falta de recursos en muchas ocasiones para abarcar con todo lo que yo tengo la motivación de dar entonces me doy cuenta que a lo mejor yo de forma personal en mi ser tengo la motivación para dar pero a veces me dicen ah no 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 eso no se puede aquí ah ah ok ay pero mira que tengo un proyecto que bla bla ay híjole no ya tenemos uno ya no de lo que es eso ya está lo suelo ay que crees es que yo tenía ganas y si y si incentivamos una mañana deportiva y entonces traemos y vamos y el evento híjole no es mucho problema mucho problema porque mira los papás se quejan un buen y entonces para qué nos metemos con los papás entonces no es un buen de oficios ay no así déjalo entonces pudiera ser que en algunas ocasiones para algunas personas el nivel de apoyo que tengas de tus autoridades es fundamental para el nivel de motivación que tengas en tu área profesional ok y que esa parte de dar se ve reflejada o sea porque si también das y das y das pero no recibes efectivamente nada de apoyo no tienes un respaldo no tienes alguien que te esté diciendo estás acompañado y tú vas solo a la guerra y para que te apedreen aparte dices chino o sea qué ganas quedando al final del día como para dar ese extra que tenía la motivación de dar en el inicio doctora Liz doctora Jackie doctora Luz qué le podrían recomendar a un docente o a una docente que entrega mucho de su ser en su profesión y que no tiene motivaciones externas o sea que no hay alguien que la o lo motive qué le podrían recomendar para que no baje su galleta su nivel punto número uno y perdón yo no podría recomendar nada ni dar consejos pero sí podría primero agradecerle primero agradecerle por la función tan bonita social que está haciendo y por segundo en realidad el invitarla a que mirara la pasión que se tiene y la gracia de estar llevando a cabo su pasión y ahí sí me atrevería a decir que no todos los profesionistas tenemos ese gran regalo de hacer lo que te apasiona hacer ahí sí me atrevería a decir puedes estudiar una carrera puedes incluso estudiar una maestría etc etc y aún así no encontrar tu pasión y yo considero que una maestra que está dándole toda la galleta y que está ahí buscando innovar está proponiendo es porque algo adentro de ella le apasiona le apasiona muchísimo entonces abrazar esa pasión y ver cómo sí o en qué otro contexto sí llevarlo a cabo en donde sí puede suceder sería hermoso ok gracias Luz creo que creo que una parte importante también es este yo hablo mucho de esta cuestión de comunicación en este rollo de ganar-ganar ¿no? entonces busquemos esta parte de ganar-ganar y obviamente hay que buscar esta parte del equilibrio los seres humanos en general vamos a buscar siempre una homeostasis o un equilibrio en torno a nuestra vida ¿no? entonces cuando esto empieza a doler en lugar de ser una pasión ¿no? entonces tengo que reconocer cuándo ya me está doliendo cuándo ya ya veo así como digo yo puedo ir con todo el amor del mundo ¿no? ir y entregarme y animar a los papás animar a mis alumnos y demás pero la situación es que si de repente mis autoridades veo que hay ciertas trabas o ciertas situaciones híjole sí a lo mejor no puedo evitar no sentir porque siento pero la parte es hasta donde ya el dar me está desgastando me está quitando energía fuerza la capacidad para resolver mi vida personal y entonces ahí es donde yo tengo que saber establecer un límite y poder decir esto creo que quiero hacerlo quiero algo y a lo mejor no puedo entonces es donde justo tengo que limitarme ¿no? en estas circunstancias porque a veces el sistema lo hace ¿no? sin embargo pero ¿cómo no me siento mal con eso? ¿o cómo lidio con eso? yo intenté yo hablé yo dije ¿no? yo propuse me escucharon qué bueno no me escucharon lo hice creo que esa es una parte de reconocer que bien decía los gracias ¿no? porque se percibe cuando un maestro está contento con lo que está haciendo ¿no? he tenido la oportunidad de conocer a muchos maestros digo tuvimos la oportunidad de trabajar con un montón de escuelas y con muchos maestros y entonces se percibe esa situación de de este de cómo se acercan inclusive los chavos con el maestro yo veo ese maestro está entregado a la parte de lo que hace y disfruta y veo ay no es que la maestra me cae mal y los alumnos no se acercan ¿no? entonces ahí es donde veo como esa parte de vocación y ahí es donde justamente llegamos a veces a negociar con las escuelas y les decimos mira traigo esto te ofrezco esto ay sí esto y veo ciertas actitudes como no pues es que eso ya lo tenemos o eso ya nos lo están manejando o esas situaciones o en las escuelas nos tocó en el ámbito público ¿no? llegar a escuelas a lo mejor privadas y que nos dijeran este no aquí no ustedes no caben ¿no? y entonces fue wow este y entonces buscamos como esta parte de date la oportunidad de ver una apertura cuando hay esa apertura y llegamos a ofrecerte algún programa un programa preventivo algún programa que ayuda a regular emociones digo pues nosotros tuvimos oportunidad ahora con esto de la norma 035 que se está manejando mucho en ámbitos laborales para generar espacios de salud mental que son súper importantes este pues date ese chance date la oportunidad de y si lo intentaste y no se pudo por el sistema por lo que sea pues cuando menos ya lo intentaste ya diste un pasito y si te vas por el ámbito he tenido directores de aquí que han venido por su propia iniciativa por su deseo ¿no? y eso ha repercutido en cómo van y negocian con los maestros cómo van y negocian con los padres de familia y ven además cambios ¿no? es importante entonces reconocer lo que estás haciendo productivo para la sociedad y para ti claro decirlo en voz alta decírtelo a ti mismo ¿no? a ti misma y a lo mejor yo te voy a compartir un poco como de la experiencia docente que me tocó y voy a reforzar lo que acaba de mencionarte aquí me tocó como tener como la iniciativa ¿no? de ya hay que hacer esto hay que hacer aquello y un evento de ¿no? y ya voy y lo propongo y a lo mejor me dijeron ok no, no, no sí sí y con esto ok lo gestioné lo hice lo elaboré lo propuse lo llevé a cabo se concluyó y la satisfacción que me quedó fue a los adolescentes de decir gracias por tomarnos en cuenta y por pensar en nosotros porque en la cantidad de tiempo no habían sucedido entonces a lo mejor lo que propones Liz sería si de plano no hay no hay pares o autoridades educativas que me estén reconociendo entonces mirar mirar hacia otras hacia otras partes que a lo mejor en donde a lo mejor no hemos visto ¿no? que es en la cosa más importante de nuestra profesión en nuestras niñas y en nuestros niños exacto ahí es en donde sí estamos impactando directamente y a veces no observamos ahí ¿no? con uno o sea yo me quedaba como con esa ideología o no sé cómo llamarlo pero con uno que yo pueda impactar se convirtió en un acto significativo y decírtelo en voz alta exacto y de verdad créanlas porque también creo que ese es un aspecto bien importante que a veces esperamos que el reconocimiento venga del subdirector regional de la subdirección ¿no? y que casi casi me entreguen mi reconocimiento sonría y o que me den un bono extra o que y en muchas ocasiones el servir no se trata precisamente de eso y ahí es donde vamos a esta parte de con que impacte yo a una sola persona ya estoy haciendo la labor y estoy complementando y estoy dando y eso se vuelve gratificante pero también conceptualizarlo como eso porque a lo mejor también yo a qué le estoy dando valor si para mí el único valor va a representar el que me da un bono un reconocimiento y esto lo dejo completamente de lado ese término híjole con mayúsculas grandote hay que ponerlo en todas partes ¿no? el servir ¿qué hacemos los maestros y las maestras? pues servimos ¿no? o sea habría que reestructurar ese término en escritura educativa ¿no? pues gracias Luz quiero resumir un poquito de lo que comparte Jackie respecto a este sentido ¿no? a mí me gustaría que tanto las personas que nos están mirando como nosotros en sala seamos conscientes o pensemos en algún maestro que nos impacte en la vida y yo creo que todos aquí ¿para bien o para mal? o para ambos te formó te formó o sea más allá de bien o mal te formó y te hace la persona que eres entonces el entender que tu trabajo día a día va a impactar a un ser chiquitín ¿no? a un adolescente que él te va a llevar tanto en su corazón como en su memoria toda su vida es algo maravilloso y el hacer el ejercicio que ahorita yo les invito a hacerlo ¿no? tenemos presente cada uno de nosotros algún maestro que nos impactó entonces no hacer un lado el valor de tu profesión y el valor de estar frente a aula e invitar a quien no está frente a aula me decía una directora es que yo frente a aula no tengo más 10 años sin estar frente a aula y es bien bonito porque los niños te alimentan los niños te dicen ay sí no sé qué a veces hacer ese cambio de rol también es bonito ¿no? o sea estás proponerlo estás sugiriendo a una persona que trabaja en educación con docentes que no tiene grupo que a lo mejor pudiera buscar una estrategia de vez en cuando la estrategia de meter a directivos incluso a grupo de vez en cuando para volverse a alimentar de aquello que ellos no tienen alcance de alimentarse sensibilizarse sobre todo ¿no? y empatar con el docente exactamente sí porque pasa y yo creo que en todos los sectores pasa que en muchas ocasiones los que están en escritorio no saben que los que estamos al pie del cañón lo que implica entonces como estoy en escritorio pues sí digo que tienes que cumplir N cantidad y que tienes que hacer N cantidad y que aparte un extra y que puedes dar un plus y que pero los que estamos en la guerra es de dime cómo ¿no? explícame o ven por favor y explícame cómo de qué manera entonces sí creo que esa parte de ¿qué volvemos? ¿no? comunicación asetiva sensibilización empatía ¿qué es lo que pues considero y si a lo mejor estoy en el error que me ayuden pero creo que es lo que hace falta sumar uno de los puntos sí 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 claro pero muy importante claro esta lista de valores incluso podríamos a lo mejor también como propuesta perdón que me esté metiendo aquí también sugeriendo ¿no? pero igual y en una dirección escolar o en una comunidad escolar en una escuela desde el desde el director subdirector cuerpo docente incluso personal intendencia papás estudiantes trabajar una axiología ¿qué tal diseñar nuestra axiología de nuestra escuela? aquí empezamos por la empatía ¿no? el respeto ¿qué más decías? el servir el comunicarnos asertivamente de conflictos porque también si no tienes si no tienes clara toxiología si no tienes claro qué valores qué emociones primarias dominan ¿no? en ti y qué estás haciendo para y cómo quieres ver tu comunidad escolar si no tienes si no tienes claro eso pues a lo mejor andamos caminando como si en un rumbo ¿no? me tocó el caso de una de una directora que llegó recién a una escuela en donde justamente decía ¿no? este este yo llegué así como con toda la apertura del mundo de de poder negociar hablar y y traer a los papás dice y llegué y encontré la escuela hecha un caos ¿no? hecha un caos había un equipo de profesores otro equipo de profesores los papás así como no yes esto y lo otro y entonces dijo ¿qué voy a hacer aquí? no ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo que voy a hacer? este esta esta persona traía algunas cuestiones ahí de ansiedad importantes y entonces dijo ¿cómo lidio? y entonces empezó a ver que era bien difícil tratar de como de 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 disolver esas alianzas que ya había sobre todo entre los profesores y entonces dijo no sé cómo ¿no? y tuvimos oportunidad de tener varias sesiones hablando de esta esta parte que menciona Luz de de este de la comunicación y de resolver conflictos ¿no? y entonces ella empezó a hacer estrategias con algunos maestros y empezó a ver que los maestros empezaron como ah casi casi ella decía me van a correr pero finalmente este no 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 logró cumplió un año cumplió un año de 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 su trabajo como como directora y y estuvo ahí y y el los maestros se fueron como como acomodando los papás empezaron a seguirla a ella ¿no? y y cuando empezaron a seguirla a ella empezaron a deshacerse esas alianzas con los maestros y la escuela empezó a trabajar de una manera muchísimo mejor inclusive para conseguir cosas tan elementales como el agua ¿no? entonces que hay escuelas que no pueden llegar a no tener agua ¿no? o esos servicios tan importantes y que haciendo comunidad en esta comunicación lograron cosas y creo que sí los maestros tienen esa visión de qué cosas podemos lograr creo que se pueden lograr muchas cosas pero lo importante es hacer equipo sí qué bonito con liderazgo ¿no? y a lo mejor no nada más de liderazgo desde la persona que está hasta arriba ¿no? sino todos asumiendo liderazgo perdón les iba a decir muchachas doctoras muchas muchachas muchachas nos gustan así de manera muy concreta enlistando tal vez ¿a qué creen que se debe? ya dijeron algunos pero para recapitular ¿a qué creen que se deba la motivación de la mayoría de docentes que vamos a bueno desde su experiencia desde el oído que han tenido en su profesión ¿a qué creen que se deba la motivación de las y los docentes en nuestro país? bueno desde su experiencia ¿qué nos motiva en nuestro trabajo? pues creo que hay un sentido de vocación ¿no? o sea si tengo como una esta situación de vocación quiero ser desde niñitos yo quiero ser maestra y cuando se ven en esta parte de ser de ser maestros este y ver que puedo de alguna manera influir en los demás concretamente entonces sería el influir en los demás la vocación o sea yo lo veo como vocación esta parte que puedo influir en la vida de los demás bien ¿qué más nos motiva a las y los docentes que acudimos a terapia que hemos compartido? yo voy a ser clara y sincera a mí me llegan obviamente reiteramos como lo mencionó ya que como lo mencionó llega alguien al proceso terapéutico cuando ya está yo trabajo en la privada yo soy algo más y entonces se llama la clínica y entonces ellos llegan hasta Jano entonces ellos llegan con la idea de yo no quiero dejar el trabajo me mandaron a sesión terapéutica yo toco 20 mil puertas y yo no quiero dejar el trabajo porque tengo mis bonos porque tengo mi antigüedad porque tengo mi no sé qué porque bla 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 lo que hace no soltar por mucho es eso ¿no? y no solamente yo sino el no suelto pero también el lleno el proceso terapéutico empiezo a tomar conciencia empiezo a mirar empiezo a percibir que me alimentan mis alumnos que hago cambios que soy un agente de cambio que no solamente es de esta época sino para el real ¿ok? empiezo a entender que yo estaba en aula hace 10 años que no entiendo ahora cómo es el aula en esa generación me empieza a caer el 20 que a lo mejor el hecho de yo exigirle tanto a los demás sin estar en guerra ni ser como consciente que mi contexto también está cambiando me ha traído al lugar en el que estoy o en el situarme en donde estoy entonces es una evolución de motivaciones dependiendo de cómo te estás trabajando yo lo pondría claro maestras disculpen doctoras ¿creen que una persona puede estar deprimido sin saberlo? ¿sí? sí ok entonces Victor Frank habla en su libro psicoterapia y humanismo sobre una triada de sintomatologías que presentamos las sociedades actuales bueno a finales del siglo pasado en donde están inmersas la agresión la depresión y la adicción en el gremio de los docentes o de profesionistas de la educación nosotros pudiéramos estar deprimidos sin saberlo algunos de nosotros y si sí como un docente que no tiene conciencia de que está deprimido lidia con ella ¿qué importancia tiene no sé los recursos que cada uno tenga para lidiar con la depresión aún sin saberlo? todos tenemos herramientas para el contexto nos vamos haciendo funcionales hacemos esa homoestasis que decía Jackie de manera funcional lamentablemente normalizamos lo que es algo mal yo me siento mal y entonces ya es normal ¿no? entonces hay una hay tantos años sintiéndome igual que ya es normal ay como siempre así soy así soy no la era enojona así soy no entonces llega un momento en que hay de hecho para el DSM-5 distemia que es una depresión constante distemia 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 es una depresión constante y no hay una secuela de cosas que te digan que estás ah solo estoy cansada otra vez no tengo hambre ¿qué crees que no puedo dormir? ay yo tampoco entonces a lo mejor no sabes que lo tienes ¿no? justamente por esta parte de normalización ubiquemos pandemia pandemia híjole ha sido como un parte aguas en torno a darnos cuenta de muchas cosas no sé si ustedes recuerdan algo por ahí que se hizo viral en torno a este la violencia física que vivía una maestra ¿no? este que a lo mejor veíamos a la maestra y la veíamos este muy bien muy buena y decíamos y de repente escuchamos esas situaciones y no podemos creer que ella esté viviendo esa situación ¿no? y pasa muchas cosas porque queremos trabajar como como esta parte de tener nuestro trabajo aquí y nuestra familia aquí buscamos esa parte ¿no? sin embargo no podemos evitar yo veo como esta parte somos seres biopsicosociales ¿no? entonces no podemos evitar mezclar una cosa con otra y con otra y con otra y un impacto a otra y a otra y a otra y a otra ¿no? entonces en esas circunstancias ¿no? queriendo como mantener esto al margen decimos pues separo esto de esto y entonces que no se den cuenta y entonces yo llego bien yo me maquillo yo esto ¿no? tenía una una compañera que se dedicaba a esta parte de la docencia ¿no? y me decía cuando me ves más maquillada ¿no? es cuando peor estoy ¿no? entonces pero esa situación solo la hablaba conmigo digo con todos los demás compañeros pues era una situación que nadie se percataba ¿no? entonces la invitación es maestro maestra mírate ¿no? párate revísate y ve elementos esenciales como ¿cómo estás comiendo? ¿no? estás respetando tus horas de alimentación ¿no? revisa este ¿cómo estás manejando tu estrés? ¿no? y tan solo date cuenta o sea llegas a casa y llegas y te desquitas con tus hijos de la situación que pasó en la escuela ¿no? del estrés ¿qué traes? o bien buscas este ya este este caminito pasó encuentro a mis hijos puedo hablar con ellos puedo 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 comunicarme puedo relajarme incluso con ellos puedo decirles regalenme cinco minutos para subir los pies porque ya me cansé ¿no? hoy hablé mucho con los muchachos y ya no sé cómo este cómo llegar y hablarles a ustedes ¿por qué pasan? se atraviesan este tipo de situaciones y creo que pandemia lo dejó muy claro en esta en esta cuestión que vemos en una persona que tiene un proceso de depresión tú hablabas hace un rato de la motivación pues una de las cosas que vemos es que hay falta de motivación ¿no? otra de las situaciones es que ve cómo te levantas para ir a la escuela es así tengo que ir a la escuela ¿no? o voy a ver a mis chamacos voy a ver hoy que vamos a hacer esto ¿qué pasa? y aprende a escuchar a tu cuerpo en ese sentido ¿no? ok sí yo creo que mucho es esta parte de tomando lo que menciona y aparte el aprender a reconocernos una pero también el aprender a hablarlo porque mucho de lo que en ocasiones sucede es que y vemos ¿no? en ocasiones videos se tomó este video cinco minutos antes de suicidarse ¿no? o un día antes de suicidarse y vemos el video y podemos desde la estructura que vemos decir pues se veía feliz se veía bien parecía no tener ningún problema etcétera pero en ocasiones el no verbalizar también lo que está sucediendo acá con con otros ¿no? a lo mejor lo que mencionaba de experiencia Jackie conmigo sí tenía la posibilidad de compartir y a lo mejor Jackie en su labor de amiga no lo sé pero en su labor de amiga pudo haber dicho oye ¿no has notado qué? o ¿no te has dado a la labor qué? oye mira yo noto qué pero si todo el tiempo me enseñaron porque también es una cuestión cultural a que calladita mejor a que calladito mejor de estas cosas no se habla para que lo comparto se van a burlar de mí no tiene sentido que lo hable no tiene importancia mejor subo fotos de mi bonita en el Facebook sí claro o no tengo me dijeron o a lo mejor ya lo compartí y no le dieron importancia me sentí a lo mejor hasta menospreciada o juzgada o etcétera y pues aprendemos a que todas estas cosas mejor y que no exacto aparte de que normalizamos como lo el sentirme mal si digo que me siento mal está mal me explico o sea el también hablar esa parte de darte chance de sentirte mal porque esa es otra no, no tienes permiso de sentirte mal ahora a trabajar no, no, no no tienes permiso de un día de descanso ¿qué te pasa? aquí es el plus el extra sobre exígete puedes dar más y entonces entiendo que no tengo ni siquiera el permiso de darme un descanso de darme un respiro de tomarme un tiempo para mí de dedicarme tiempo para actividades extras aparte del trabajo aparte de la casa aparte de toda la cotidianidad y entonces me veo envuelto en que mejor no lo hablo ¿para qué? no tiene sentido entonces desde esa parte de voltearme a ver de darle un reconocimiento un valor en que hoy me siento mal y revisar ¿por qué me siento mal? ¿hacia dónde puedo ir? ¿qué puedo hacer? darme la posibilidad de a lo mejor platicarlo de ver qué herramientas puedo también tener y ser consciente de qué herramientas tengo porque también otra parte es ni siquiera nos damos permiso o no tenemos el espacio para darnos cuenta de qué herramientas tenemos para ir resolviendo en la cotidianidad entonces creo que toda esta parte de voltarnos a ver un poquito y de atrevernos a hablarlo y atrevernos a decir si yo necesito si yo tengo que si yo me he sentido así si yo también y comenzar a darle como esa ¿cómo decirlo? como esa normalidad o como esa parte del proceso que todos en algún momento hemos pasado y decir ah sí yo también ah sí yo también ah no estoy sola no estoy sola porque te aseguro que si ahorita hacemos un ejercicio en una escuela con cuerpo docente muchos van a levantar la mano o a lo mejor va a suceder lo que te digo no en ninguno va a levantar la mano pues porque ¿para qué? yo no tengo problemas yo estoy normal yo vivo bien a lo mejor puede ser por dos cosas uno porque no las no tengo reconocido que de verdad tengo que trabajar esto y esto y esto o a lo mejor dos no me quiero exponer es que tenemos muchos miedos el miedo a exponernos el miedo a vulnerabilidad que también es cultural ¿cómo van a decir que yo soy vulnerable? no si yo soy incluso dentro de casa hasta con la pareja con los hijos no me permito ser vulnerable en aula tampoco permito que mi alumno sea vulnerable ser vulnerable significaría asumir y aceptar que algo está pasando dentro de ti ser humano que tienes emociones que no siempre son buenas que puedes incluso meter mouse y como reconocerlo ¿no? y es que me parece que era Melich el que decía que la gramática define el funcionamiento de una sociedad o desde mi punto de vista de una persona la gramática me refiero a las palabras los términos el vocabulario que uses si no si no tienes este vocabulario es más difícil para ti reconocer como en preescolar hay un ejercicio que yo he visto en algunas escuelas ¿no? yo no soy de presco pero he visto que algunas maestras o maestros tienen una como una un cuadro con las emociones básicas o primarias ¿no? triste y una carita con la boquita para abajo ¿no? feliz una carita así con la boquita para arriba angustiado estresado y tal que son ¿qué te gusta? 5 o 6 para preescolar 8 o 10 no sé cuántas sean pero así es como enseñan a los niños y a las niñas a reconocer a darle nombre a esta cosa abstracta que está acá arriba y aquí ¿no? entonces ¿creen que sean necesarios los adultos y las adultas tener algo similar pero ya para grandes? o sea en plan no nada más con las emociones primarias sino con con todo el no sé el el pagar el bagaje y con todo el espectro de a lo mejor de emociones que existen y darle nombre decías Luz hoy me siento sé que aumentar mauses porque hoy me siento pero dilo con palabras me siento triste me siento que angustiada estresada dilo con palabras o sea el hecho es parte de inteligencia emocional sí el problema de inteligencia emocional para docentes es algo indispensable a mi punto de vista porque ellos trabajan con niños y ahorita cambiaron mucho las materias que se dan en primaria y cambiaron mucho todo el todo básico hasta secundaria y para tocar ese tipo de temas pues primero tengo o en teoría la observación y entenderme a mí para poder ayudar y llegar a lo pronto en esa tarea estamos las tres teniendo nuestro propio proceso también ustedes van a terapia claro claro si no no funciona ok oigan en qué consiste la importancia casi para terminar en qué consiste la importancia de que un docente acuda a terapia o cuide de otras formas su salud emocional mental y espiritual es importante o no porque es vital chocadas amiga es vital 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 este esta circunstancia porque yo les digo mucho si yo estoy bien mi alrededor va a estar bien si yo no estoy bien mi alrededor va a ser un caos también entonces regresándome un poquito a esta parte de las emociones somos seres emocionales y tenemos emociones desde antes de nacer sentimos está comprobado científicamente que sentimos desde antes de nacer y vamos a sentir hasta el último aliento que tengamos siempre vamos a sentir entonces de ahí que sea como tan importante buscar esta parte de equilibrio y hay muchas cosas que se pueden hacer en torno a actividad física pero también la parte de la salud mental sobre todo si estoy dándome cuenta que me está rebasando si no estoy durmiendo bien si no estoy teniendo el rendimiento que debo si de repente soy muy vulnerable a las críticas y comentarios que me dicen si me duele el cuerpo tengo dolor si mi pancita ya está que revienta y esas situaciones esa parte esa cuestión somática me está diciendo cosas entonces tengo que aprender a escuchar si escucho esa parte entonces la puedo trabajar y si la trabajo y encuentro este equilibrio puedo ir y funcionar en mi ámbito laboral como en mi ámbito familiar como con mis amigos de repente es importante esta parte de reunirme con los amigos hablar y este y a veces entre que tengo que calificar examen ya no me da tiempo de ver a mis amigos tampoco entonces trata de encontrar ese equilibrio sé que es difícil sé que a veces sobre todo esta parte administrativa rebasa pero justo busquemos alternativas estrategias que nos ayuden a poder ir resolviendo esto sin olvidarme de mí de las necesidades de este cuadro de necesidades que hablaba Liz que tengo que también resolver para poder para poder encontrar esta parte de equilibrio no siempre vamos a estar al cien en todo siempre tenemos algunas cositas que en las que estamos abajo pero estás trabajándolas pero me doy cuenta las empiezo a reconocer las observo y empiezo a trabajar gracias de aquí ¿se dice doctoras? chicas yo quisiera preguntar a los que nos están mirando es ser una vida bien vivida para ti ¿qué es? ¿qué es una vida bien vivida para ti? observa todas tus esferas observa cómo estamos en la familia cómo estamos con tus hijos cómo estamos con tu pareja cómo estamos con tu entorno cómo me llevo con mis amigos que también es una parte de la esfera importante y fundamental cuánto tiempo tengo libre para mí qué momentos me regalo a mí mismo y en base a eso cuando ya lo hayas analizado contacta a una persona un profesional de salud que pueda acompañarte a esta aventura de encontrarte contigo mismo pregunta detonadora de diagnóstico ¿qué es una buena vida para ti? tiene que ser una una vida bien vivida y la estás teniendo ¿no? ¿en qué porcentaje? ¿en qué niveles? ahí se nos dejamos te lo pongo te la viendo analízalo y cualquier cosa mira la verdad es que yo creo que habemos muchas personas somos muy apasionadas en lo que hacemos y apasionadas de acompañarnos gracias muchas gracias Luz gracias ¿listo? ¿qué opinas? yo creo que en esta parte complementando la situación del autorreconocimiento del autorvisualizarnos el darle la importancia y la relevancia a la salud mental y no solamente hablando de a lo mejor del foco de la docencia sino de cualquier ser humano porque insisto antes de ser profesionistas somos seres humanos siempre hay como que recalcarlo ¿no? hace poco ahorita recordé un comentario que nos hicieron de ay ¿a poco los psicólogos lloran? ah caray eso eso no me lo claro y en ocasiones en ocasiones creemos ¿no? que que ah no ya como es psicólogo su vida está perfecto aguas no ay como es docente pues ni se preocupa porque sus hijos aprendan también ya lo tiene resuelto podríamos podríamos decir que perdón Liz que la ventaja que tiene un psicólogo de una persona que no estudió psicología es que tienes llena tu caja de herramientas o las conoces por lo menos ¿no? pero sabes cuáles son las herramientas porque tienes un diagnóstico tienes una ventajísima comparado por ejemplo conmigo que yo soy maestro ¿no? porque tú sabes diagnosticarte ¿no? ¿te acuerdas de lo de los lentes? ajá ¿te acuerdas de los lentes? ajá no somos excluidientes de eso te volteas a ver con los mismos lentes yo creo que una de las ventajas más padres como psicólogos perdón Liz perdón Liz perdón la mía que yo sí creo es que tengo amigos que conocí en la universidad que son mis colegas que es padrísimo echar tu café con ellos digo si tú estás afuera eres profesionista y estudiaste ingeniería y vas con tus amigos tus amigos también comparten ese mismo esos mismos lentes y acá no aquí es una diversidad padrísima de lentes diferentes por eso el sol sale para todos los psicólogos y no hay como vaya lo ideal o por lo menos yo lo miro así no hay rivalidades porque cada uno de los pacientes vas a una terapia con un psicólogo que te acomode y te sientes bien y que padre lo importante aquí es que todos sumemos y entre las tres por ejemplo en esta sala echemos para adelante para crear una sociedad sustentable funcional y bien ¿no? ese es el punto del asunto entonces no, 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 no no somos tocados por él estoy bien ignorante ¿verdad? sí dígalo, dígalo son preguntas que al final les da como eso aparte como este chiste ¿no? de ay ¿a poco los psicólogos no lloran? son cuestiones que generalizamos socialmente hablando en cuestión a perfil de 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 profesión pero creo que a veces pues permea a a cualquiera no es como que sea una cuestión de de ignorancia o no ignorancia o sino que normalizamos también en esta parte de normalizar ay pues el médico es bien insensible sí pero eso no te dice que no va a llorar o a berrear o a patalear porque pierda a un ser querido cercano entonces en cualquier profesión va en ese sentido no no podemos decir que lo excluye y en esta parte de la de la psicología o de un proceso terapéutico para cualquier psicólogo en este caso bueno nosotras que estamos aquí no nos excluye de no darnos cuenta algo que estamos viviendo porque al final del día a lo mejor es algo nuevo para mí es un problema nuevo para mí y aunque yo tenga la posibilidad de verlo en otra persona una cosa es ver en el otro y otra cosa es la autoobservación la autocrítica el autoanálisis y y por mucho que yo tenga así las herramientas y la capacidad para analizar a otro pasa esto a veces analizamos o volvemos a ver el problema con los mismos lentes y entonces aparte se vuelve un pensamiento rumeante con la misma problemática con la misma y las emociones que permean no es lo mismo analizar de una forma neutra algo que me está compartiendo alguien más y que veo de una forma externa a mi problema que me está invadiendo con el enojo que estoy sintiendo en este momento y que lo estoy viendo con esos lentes es de furia jamás va a ser lo mismo el voltear a ver mis problemas a lo mejor puedo tener un poquito más de sensibilidad en decir híjole si necesito y a lo mejor más apertura en recurrir ¿no? oye recomiéndame a alguien para o si yo ya tengo mi proceso terapéutico irlo y sacarlo a lo mejor hay un poquito más de apertura al tema pero no significa que nos excluya en esta parte de ah yo sí claro perfecto uff no sí claro que no estemos amolados todos en algún área ¿no? claro yo quiero compartirte cuando recién entré a la licenciatura un maestro maravilloso hablando de los maestros ¿no? un maestro maravilloso me dijo dime por qué estás aquí y no me digas por qué quiero ayudar a los demás ¿no? no me digas eso porque eso a mí no me interesa ¿no? y este me dice tú traes algo y eso te motivó a estudiar psicología ¿no? entonces cada persona tenemos una historia y entonces esa parte la entendí y cuando tuve la oportunidad de ya hacer mis prácticas profesionales estuve en un hospital y este y una de mis supervisoras amable también una maestra hermosa me dijo ¿no? este a ti te pasan cosas y es importante que tú sepas qué cosas te están pasando entonces recuerdo que la terapia se hace con la panza ¿no? entonces porque eso que sientes lo estás sintiendo tú pero también lo estás sintiendo tu paciente ¿no? entonces solo hay que diferenciar si es tuyo es del paciente y después entra esta parte en la especialidad ¿no? este y a trabajar cosas en mi propio proceso terapéutico para entender muchas situaciones entonces yo sí quisiera decirte también ¿no? en esa parte no cualquier psicólogo es psicoterapeuta esa es una diferencia súper importante no tener la carrera de psicología pero para ser terapeuta y entonces saber que puedo tener herramientas o decir que tengo herramientas tuve que haber tenido un proceso terapéutico en donde yo revisé cosas que también me dolen y tuve que tener un proceso de especialización para entonces sí poder decir que tengo un bagaje de herramientas que además he visto en mi vida que sirven y que puedo enseñarte y que puedes aplicar pero de entrada te diría que somos seres humanos que traemos una historia que nos contamos cosas y que también las trabajamos y seguimos teniendo problemas y también a mí me gustaría compartir lo que dice Jackie que también tenemos el tabú de voy a ir con el que está peor y el que está mal que me va a ayudar y el que no sé qué entonces tenemos mucho a juzgar la labor de un psicoterapeuta y más cuando tienes esa resistencia acompóntate y yo la verdad es que es bien importante entender que los conocimientos duros que tomamos dentro de la especialidad de la maestría ETC sí efectivamente van a dar soporte para acompañarte este proceso sí claro totalmente gracias Luz doctora Luz doctora Jackie doctora Liz por último de estas cuestiones a trabajar por parte de todos los seres humanos incluso de las y los psicólogos pero en este caso hablando de docentes de este grupo de problemáticas o situaciones ansiedad estrés depresión desmotivación laboral cumplimiento de metas bloqueos que no nos permiten ser la versión de nosotros mismos que quisiéramos ser de todo esto o de alguna de estas o de varias que podrían que recomendaciones podrían ahora sí que hacernos de manera de manera muy general para cerrar el programa alguna recomendación para tratar alguna de estas problemáticas yo les recomiendo mucho maestros que puedan como revisar no ahora hay con esta nueva escuela mexicana que entiendo que ya hay un programa nuevo en torno a esto es importante revisar hablando de esta parte que también hablaba Luz de la inteligencia emocional hay que aprender a conocernos a conocer nuestro cuerpo entonces yo les invitaría a de repente darse la oportunidad de ver algún video alguna capacitación en CTE yo entiendo que hay capacitaciones y luego nos invitan a nosotros a esta parte del CTE para poder dar conferencias en torno a resolución de conflictos algo pues date la oportunidad de estar ahí ¿no? vivirlo exactamente ¿no? date la oportunidad de estar ahí para reconocer qué te pasa a ti ¿no? qué te sucede a ti date la oportunidad de repente de escuchar ahora hay mucha difusión mucha comunicación podcast y este videos y canales de YouTube en donde puedes a lo mejor de hecho entiendo que este el sindicato de de trabajadores este maestros tiene un canal en donde están hablando también de estos temas de salud mental ¿no? entonces date la oportunidad de ver y cachar a lo mejor en algo de ahí este te empata conoces y dices ay como que si me pasa esto ¿no? y te permite como ver si requieres o no algún proceso de apoyo psicológico claro porque para tu dimensión física o sea para tu cuerpo tú te alimentas de diferentes cosas ¿no? en plan algo físico pero para la mente para el espíritu también entonces lo que vemos lo que lo que consumimos de la teoría de los programas de televisión que ves las redes sociales que sigues todo eso también es entonces no alimento pero como nutren nuestro ser ¿no? entonces la pregunta sería ¿cómo estás nutriendo tus pensamientos tu mente? y tú lo decías hace ratito ¿no? y aquí que tu maestra te dijo tú traes algo pero no sabes qué es que ¿cómo puede ser que traigas algo y no sepas qué es? o sea parece una pregunta absurda pero pero qué verdad tiene esa sentencia tan solo ¿no? sí claro no tenemos bien identificado que traemos y de ahí la importancia de que alguien nos ayude gracias de aquí con todo justo chicas ¿qué nos recomendarían? yo creo que va desde tuve una experiencia en la que platicaba precisamente con una docentes y me decía es que ahora todo toda la renovación de la educación se basa en enfocarnos en qué siente el alumno y en este discurso me daba cuenta de la resistencia que existe a siquiera tocar el tema o la apertura de enfocarme en lo que siente el alumno y venía como este cuestionamiento de ¿yo para qué quiero saber qué va a sentir? si a mí lo que me interesa es qué va a aprender qué le voy a enseñar qué resultado va a dar a mí lo que me interesa es el resultado que va a obtener en lo académico entonces desde ahí nos damos cuenta de esta parte de la resistencia de enfocarnos en el simple hecho de sentir entonces rascarle un poquito a qué pasa desde este ámbito y qué pasa desde esta perspectiva y ya no tanto en el alumno porque a veces los alumnos son más transparentes y se acercan de forma inmediata a oiga es que o a mí me pasó por ejemplo ahorita en la docencia que de repente ya se acercaba a mí y se acercaba a mí y me pudiera y qué hago y me pasó y a lo mejor por los temas que yo daba en la materia que precisamente se enfocaba en la parte nacional ¿no? quizás pero es es un poco de efectivamente como lo mencionas ya aquí darnos la oportunidad de de voltear a ver un poquito qué necesito hoy como estoy como retomando la pregunta que lanzó Lucy ¿no? ¿qué es el bien vivir? ¿qué es esta parte? ¿hoy cómo estoy? y desde el cómo estoy darme la posibilidad de hacer algo al respecto porque una cosa es son dos cosas una es el darme cuenta y ok ya me di cuenta pero puedo darme cuenta pero pues dejarlo a él ya me di cuenta que es azul padrísimo pero ¿qué voy a hacer con eso? ya me di cuenta que tengo un problema ya me di cuenta que me sentí mal ya me di cuenta que efectivamente es la primer parte crucial ¿no? el parte aguas el darme cuenta el ser consciente de que algo está sucediendo si no sucediera eso todo lo demás que pasa en estos espacios no existiría por supuesto pero es darme cuenta y responsabilizarme creo que esa es una palabra bien fuerte es fuerte pero qué bonita qué congruente con lo que estamos hablando ajá si no te responsabilizas de ti ¿quién lo va a hacer? responsabilizarme de lo que está sucediendo con mí porque yo creo que a todos y no me voy a excluir por supuesto a todos nos ha pasado en algún momento de la culpa la tiene entonces en estas capacitaciones efectivamente creo que muchas veces hay el material pero no lo utilizamos y creo que eso es lo que una carencia que tienen actualmente nuestras nuevas generaciones ¿por qué tanta información y tantos problemas? ¿no? y creo que va desde la parte del responsabilizarnos ok voy a darme la posibilidad simplemente a lo mejor a escuchar como decía había aquí botas y después del escuchar de lo que y hacer como este ejercicio ya me di cuenta ya vi que algo está pasando ahora para que sucedan las cosas y suceda la magia necesita muévete muévete haz algo al respecto ¿no? como el de salud de checate mírete muévete pues ya salgo el fin último es movilizarnos si no nos movilizamos no hay cambio no hay manera entonces es es esta parte efectivamente que aprendamos a escuchar la información que estamos recibiendo porque la primera resistencia como entrar a esa parte de las emociones a veces más allá del alumno quien está como en esta ¿pa' qué? ¿pa' qué? voy a entrar a eso es eso no mismo entonces darse la posibilidad bueno y si lo intento pierdo a lo mejor ya está ganando entonces vuelvo a ganar ganar que se percaten como en esta parte de que quizás lo que está sucediendo las reformas o estos cambios es porque se está perdiendo esta parte de contacto humano de sensibilización del impacto que tiene pues toda la tecnología y nos perdemos a veces de este contacto humano porque entonces se está retomando esta parte de picarnos en la emoción del otro algo nos está diciendo esta nueva estas nuevas reformas que le están haciendo que nos tenemos que ir a lo básico la otra edad ya nos estamos ya nos perdimos como en esta parte de la tecnología de los avances de la ley y estamos volviendo a algo tan tan básico tan orgánico tan lo humano ¿no? exacto ¿no? somos seres humanos ¿quién nos está diciendo esta parte? ¿hacia dónde tenemos que comenzar a virar a movernos a visualizar un poquito y a comenzar a hacer esta labor de volver a enfocarnos hacia el evento para ver de qué manera podemos pues en primera hacia nosotros hacer algo mejor hacia nosotros y entonces así como lo mencionaba ya tener la posibilidad de hacer algo así así fuera obsérvate como esta palabra no sé viene mucho de los docentes ¿no? autoobservación analízate identifica cosas diagnósticate por así decirlo dices Liz por un lado pero después responsabilízate en do something about it ¿no? haz algo al respecto ah qué bonito gracias Liz yo quiero agradecerles por el espacio y por estar aquí y decirte que nos estás mirando que para algo o por algo nos estás mirando vamos a ser conscientes y vamos a observarnos justo aquí y ahora ¿no? eh que algo de ti te hizo escuchar todo esta entrevista algo de ti te está trayendo aquí pon atención en ti pon atención en ti y busca la forma y busca los espacios busca las herramientas que te están dando para darte clavado en ti mismo y encontrarte y vivirte de forma diferente y sobre todo responsabilizarte no solamente ser consciente sino responsabilizarte y no vivir desde la carencia que la carencia es hacer responsable el otro de lo que yo no tengo ¿no? de esa forma y tenemos una cultura cariño en donde no tengo trabajo porque el gobierno no tengo entonces nos toca hacernos responsables de lo que sí somos responsables y no estás solo en esta aventura de responsabilizarte ¿no? como dijo Liz y gracias aquí estamos hombre pues gracias a ustedes doctora doctora Luz doctora Jackie doctora Liz muchísimas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo y por compartirnos tanta sabiduría que tienen ustedes tres muchas gracias y a nuestra audiencia muchísimas gracias por vernos hasta el final del episodio estamos muy muy contentos la verdad es que no me quiero ir no sé si ustedes ahorita tenemos unas hamburguesas muchas gracias por vernos hasta el final y le recordamos que y los invitamos a seguirnos en redes sociales y a escribir abajo de este video sus comentarios al respecto muchísimas gracias y que tengan buen día hasta luego recuerda seguirnos en nuestras redes sociales suscríbete a este canal de youtube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti subdirección de formación continua de formación continua de formación continua de formación continua